Si en realidad vamos a vivir, debes haber perdido Y este es el sabor, y este es el sabor Desde Nueva York La noche te oscura como tu cabello, te meto una salida como la de tu piel La que yo besé, la acaricé, fuiste mujer conmigo Me vengo los momentos cuando te abrazaba, te muevo tu silueta y te vuelvo a querer La que yo besé, la acaricé, te sé mujer, ¿por qué no regresas? ¿Por qué no me das la oportunidad? Está abierta mi puerta, está abierta mi puerta ¿Qué tal si consideras que podemos amarnos una vez más? Está abierta mi puerta, está abierta mi puerta Y trata de olvidar, porque tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonarme, baby, por amor Y si vuelvo a fallar Amor, tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonarme, baby, por amor La noche tan oscura como tu cabello, te meto una salida como la de tu piel La que yo besé, la acaricé, fuiste mujer conmigo Me vengo los momentos cuando te abrazaba, te muevo tu silueta y te vuelvo a querer La que yo besé, la acaricé, te sé mujer, ¿por qué no regresas? ¿Por qué no me das la oportunidad? Está abierta mi puerta, está abierta mi puerta ¿Qué tal si consideras que podemos amarnos una vez más? Está abierta mi puerta, está abierta mi puerta Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonarme, baby, por amor Y si vuelvo a fallar Amor, tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonarme, baby, por amor Estrella de la gloria 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 Estrella de la gloria